Buenos días, sin duda que hemos trabajado bastante, hoy tuvimos una semana larga, tuvimos una semana donde pudimos trabajar en las líneas, donde pudimos trabajar con el equipo en conjunto y bueno, lo hemos preparado conscientes de que sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, al actual campeón, un equipo que viene haciendo bien las cosas y que sin duda está pasando por muy buen momento. Buenos días, perdón, 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 ya está más gaita, perdón, sí, buenos días. A ver, ¿cuál es la prioridad del trabajo? ¿Cuál fue la prioridad del trabajo durante esta semana, Fernando? Porque creo que el equilibrio lo que le ha costado un poquito al equipo, le están anotando mucho, no está anotando tanto y bueno, ¿sobre qué se enfoca, digamos, el trabajo se enfocó para la campeonación? Pues exactamente ese, en la conjunción del equipo, en tratar de salir con la pelota controlada, de tener la posesión de la pelota y llegar al arco rival, lo trabajamos en diferido, pero lo fuimos trabajando día con día hasta unificarlo todo y bueno, me siento muy tranquilo, muy contento por lo que mostraron en la semana, digo, no has, obviamente toda la situación que hemos venido pasando nos ocupa para tener un mejor desempeño, entonces así lo preparamos y así lo hicimos durante la semana. ¿Cómo maneja, digamos, la presión del partido? O sea, no solo por el rival, por el momento incluso del plantel y, digamos, la presión que tenga en sí con este juego. Sí, como lo hemos manejado, o sea, como se manejan todos los juegos, o sea, no es por la situación, a veces hasta ganando, hasta siendo superlíder sigues trabajando con la presión de seguir adelante, de hacer las cosas mejor. Obviamente que no estamos en el mejor panorama, yo soy el primero en saber y ser consciente de que la situación no es la mejor. No pasaba hace mucho tiempo en Heredia, pero también esa transición, ese cambio que se quiera hacer y todo eso, pues se ha venido costando un poco, no quiere decir que con eso nos estamos deslinando de los jugadores que han hecho historia en este equipo, pero sí ha costado un poquito fusionarlos, ha costado un poquito tratar de que ellos hagan un fútbol diferente, ¿no? Fernando, ese tema de la transición, a ver, es una política del club, es una cuestión de rendimiento, ¿por dónde pasa? Por los jugadores, por los jugadores, por la calidad de jugadores que tenemos, por la edad que tienen los jugadores, eso lo marca, ¿no? O sea, te digo, es un equipo que cerró así, es un equipo que hay que renovar, es un equipo que va a costar porque estamos en esa transición. ¿Deiano no la nota? A la liga desde hace tres partidos, la ofensiva actualmente va a costar muy bien, ¿cuánto le preocupa eso? Me ocupa mucho, me ocupa mucho, es que si me preocupara, yo creo que lo que menos haría era trabajar, más bien me estoy ocupando y estoy trabajando para ello, o sea, que si le metan o no le metan, pues también hay que ver cómo han pasado los partidos para saber en qué se está fallando y en qué se puede mejorar para lograr esos goles, ¿no? El tema, bueno, ha habido muchas, no sé si muchas, algunos cambios de partido a partido. ¿Ya va encontrando ese equipo que está aquí rompiendo? Yo todavía lo escuchaba que bueno, han sido 20 y tantos días de entrenamiento, así que no ha sido fácil. A ver, ¿hasta qué punto se ve la mano suya en este momento dentro del equipo y hasta qué punto el once ideal está por llegar a la vereda? No, ya estamos cerca, estamos cerca. Mira, es que esto es, hay muchos factores, tanto el físico como el técnico, como el táctico, pero también hay motivacional y sin duda todos los seres humanos vivimos de motivación. Todos los seres humanos le levantamos pensando en lo maravilloso que puede ser un día. Qué maravilloso sería ganar a la liga y arrancar un panorama diferente. Sé que no es fácil, pero es la ilusión y es el sueño que tenemos nosotros. Estamos cerca de lograrlo, sí, mediante nosotros logremos poder hacer un buen partido como lo queremos, sacar un triunfo importante y que sea la punta de lanza para lo que viene. Tenemos muchos jóvenes o por ahí puede haber también mucha experiencia. Pues es que es un equipo, es un equipo. Yo no tengo problema que vengan, vean mis entrenamientos si en algún momento lo quieren hacer, porque a veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Que de repente me preguntan cosas que quisiera no contestar porque yo tengo un equipo y yo no puedo decirte si son jóvenes y son de experiencia y todo, porque tengo jóvenes como Gerson, que tiene muchísimos partidos, que ha jugado en el exterior y está ahí. Entonces es un joven con experiencia, ¿verdad? Y hay experiencias o jóvenes grandes, perdón, 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 perdón. Hay jugadores de mayor edad que no tienen tanta experiencia como jóvenes. En la parte personal, ¿cómo lo vivo, Fernando? Porque bueno, no sé si hay una burbuja, pero no hay un poquito las críticas también. No, 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 o sea, es que yo estoy acostumbrado a esto, o sea, yo no he tenido un rol tan fácil, ¿me explico? O sea, siempre he trabajado, siempre he trabajado, siempre hay que ir en momentos complicados y he salido avante. Entonces yo lo vivo como es, o sea, con la responsabilidad que tengo de estar en esta institución. Esta institución demanda muchísimo, demanda tiempo, demanda más entrenamientos, más preocupación, más estudio, más todo. ¿Por qué? Porque es un equipo que está acostumbrado a ganar, es un equipo que en la última década ha dado muchos resultados. Entonces imagínate cómo puedo vivir. O sea, yo no puedo vivir encerrado esperando a que me regalen un partido o que me regalen tres puntos. Tengo que trabajar para conseguir esos tres puntos y que sea beneplácito para nuestra afición, que yo sé que no está contenta, yo sé que la afición está enojada, yo sé que la afición quiere ya ver este equipo funcionar y espero y este fin de semana lo logremos. Le he preguntado en Caral por su continuidad, por la dirigencia. Ya más en frío, digamos, le ha hablado algo. Lógicamente ustedes están con el triunfo, pero pase lo que pase, digamos, en Alajuela, ¿tiene ese voto de apoyo? Yo sigo hablando. Bueno, yo hablé con el señor Aquil, hablé con el señor Moreira, hablé con Don Rafael Soto y con los tres he hablado de lo mismo. El apoyo lo tengo. Me siento muy tranquilo porque les digo, ustedes vienen un día, al menos a mí me ha tocado, ¿verdad? Un día, una vez, en un año a entrevistar, a platicar conmigo, pero el día a día lo ven ellos y lo que yo trabajo y como trabajo lo ven ellos. Entonces, obviamente que sé ustedes como medios, pues tienen las dudas, pero yo creo que mi dirigencia sabe cómo trabajo, sabe cómo soy con el grupo, sabe la exigencia que tengo y tengo el apoyo, pero también no soy ciego, o sea, hay cosas que tienen que avanzar y si no caminan se podrán tener decisiones, pero hasta el momento me siento muy tranquilo, me siento bien porque creo en mi trabajo, creo en mi grupo y es cosa de un resultado. Bueno, te voy a hablar tácticamente, o sea, para jugar nosotros pensamos en lo que podemos hacer nosotros, no lo que va a ser el rival. Tenemos que tomar medidas de lo que tiene el equipo rival, o sea, si yo tuviese que hacer un estudio de Benegas, de Marcel, de Brian y todo eso, pues estaría muy, 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 muy preocupado porque son excelentes jugadores. Entonces, me ocupo mucho en esa parte, ¿verdad? Que mi equipo tenga un funcionamiento, que mis defensas estén atentos a lo que yo quiero, a los movimientos de ellos, a las pantallas de ellos, al balón parado. Entonces, no sé si tuvieron la oportunidad de ver ahorita, pero estoy tratando de ocupar todo eso. Sé, hoy puede ser Montenegro también, o sea, me ocupo y hablo sobre las posibilidades que tienen, Berna, López, Brian, Martínez, o sea, tienen un equipo muy, muy vasto y es un excelente equipo. Entonces, hay que jugarle como trato de respetar a todos los rivales, ¿no? Grande, pequeño, como sea, con sus virtudes y tratar de que nosotros hagamos un fútbol que guste, que comprometa y que luche. No voy a cuidarme todo el tiempo cuando puedo yo ofender al rival. La última consulta. Don Fernando, nada más, para terminar, estamos a cuatro o cinco días de que se irá en el mercado aquí Chávez. Así como está el equipo de parte del cuerpo técnico, ¿está bien? Sí, sí, la verdad que, digo, tenemos un buen grupo, un grupo muy bueno, un grupo, un vestidor bastante unido. Tenemos, en todas las líneas, tenemos jugadores importantes. Sé, sé, la verdad que estamos más que bien en todas las líneas, pero te digo, o sea, si empezamos a especular si falta o no falta, yo creo que sería el primer error que yo tendría, ¿no? Yo la verdad, si veo al equipo que está trabajando muy bien, con eso me conformo. Listo, muchas gracias. Gracias.